11.33 minutos de la mañana, Michel. Sí, hay información importante con el Fiscal General de la República, Terec William Satt. Vamos a la Fiscalía. Adelante, Fiscal. Buenos días, pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público va a ofrecer a todos ustedes, a la comunidad nacional, un importante balance de nuestra lucha en contra del tráfico de material estratégico que tanta afectación le ha hecho también a la economía nacional, pero que en aras de combatir con mucha fuerza estos ilícitos, hemos hecho un gran esfuerzo y vamos a mostrar resultados de cómo el Ministerio Público igualmente, así como ha mostrado balances importantes, en materia de detectar y determinar responsabilidades en la corrupción petrolera, en el tráfico de drogas, en grupos delictivos vinculados al secuestro, extorsión, etc. Entre ellos también el tráfico de oro, como recientemente lo mencionábamos, y narcotráfico. En esta oportunidad vamos a señalar cómo la lucha contra el tráfico de comercio ilícito de material estratégico revela para nosotros una importantísima orientación de lucha. Un delito, como se sabe, de graves consecuencias no solamente por la pérdida del valor material robado que equivale a millones de dólares, yo quiero hacer conciencia sobre este tema, sino además de la afectación a los servicios básicos como, por ejemplo, la electricidad, el suministro de agua potable, o la telefonía, entre otros. Quiero dejar muy claro eso. Cuando se habla de tráfico de material estratégico, hay que pensar de forma inmediata en que se está afectando el suministro de agua. En este sentido, quiero destacar que el Ministerio Público, desde nuestra llegada el 5 de agosto del año 2017 a una importantísima institución del Estado venezolano, hemos logrado la privativa de 6.610 personas, repito, 6.610 personas, vinculadas al comercio ilegal y tráfico de material estratégico, mientras que otras 1.932 obtuvieron medidas cautelares sustitutivas, y 235 quedaron en este sentido, luego de hacerse la investigación respectiva, en el que hemos presentado 6.800 actos conclusivos. Vean ustedes la importancia de este trabajo en comparación con la gestión pasada que buscó en este aspecto también, al igual que casos de tráfico de drogas, de corrupción, invisibilizar a estos delincuentes y prácticamente darle carta blanca para que fomentaran y avanzaran en su delincuencia organizada. Aquí cuando vemos un balance anterior ofrecido sobre esta materia, ni actos conclusivos, ni acusaciones de ningún tipo sobre esta materia, como dije inicialmente, que afecta el servicio de agua, de luz y de telefonía, el tráfico de material estratégico. En este sentido, quiero destacar que en apenas dos años hemos presentado 5.333 acusaciones por parte de nuestros fiscales que involucran a 10.125 personas y 1.468, en este caso, sobreseguimientos que se dieron al respecto, correspondientes a 2.049 personas. Vean la dimensión de la comparación, en este caso, de las personas acusadas, 10.125 en comparación a las sobreseídas, apenas 2.000. Una cifra, obviamente, importante, porque en casi todos los delitos, óigase bien, violencia contra la mujer, derechos humanos, tráfico de drogas, corrupción. En la gestión pasada, en la prófuga de la justicia, delincuente, jefe de la mafia que implosionó, implosionó, pretendió implosionar esta institución, en todos los aspectos eran más los sobreseimientos, óigase bien, los sobreseimientos, que ofrecían que las propias acusaciones, y ahí están las cifras que lo demuestran. En relación a incautaciones, desde agosto del año 2017 hasta la actualidad, se han incautado a grupos delictivos 635,4 toneladas de cemento, 406,6 toneladas de aluminio, 393,8 toneladas de cobre, 330,4 toneladas de acero, 221 toneladas de hierro, 39,7 toneladas de polietileno, 3,3 toneladas de coltán, y 2,8 toneladas de bronce, entre otros materiales. Estas incautaciones de material estratégico tienen un valor aproximado en el mercado internacional que supera largamente los 4 millones de dólares. Vean ustedes que no sólo es una afectación a los servicios públicos, que es lo que más le duele a la comunidad, sino también una afectación a nuestra economía. Quiero ya para terminar presentar casos muy simbólicos, muy emblemáticos sobre esto. El pasado 17 de abril se recibió denuncia que sujetos desconocidos lograron cortar y sustraer la cantidad de 14 kilómetros de conductor eléctrico utilizado para abastecer de energía a diferentes sectores del Estado Bolívar, uno de los estados más afectados en esta materia. El 22 de abril, tras investigaciones, fue hallado en galpones pertenecientes a las empresas fundidoras Alvo Metal e inversiones Andome de Puerto Ordaz, una cantidad importante de dicho material estratégico que no pudo ser justificado por dicha empresa. Entre los encontrados se hallaban 140 toneladas de cobre, conductores de tierra, bobinas de transformadores, cables 500 centímetros, cables de 350 centímetros, tuberías de alta presión, conectores de transformadores, tuberías de alta presión de aire, conductores de telefonía considerados fundamentales para la comunicación de voz y datos pertenecientes a la empresa Cantebé, entre otros. Por este caso, hay 13 personas acusadas de los delitos de tráfico de comercio ilícito de material estratégico, asociación y legitimación de capitales. En este caso, hay además dos evadidos de alerta roja, uno de los cuales ya fue detenido en España y esperamos pues que sea entregado. Me refiero a Diego Andrés Serafín Álvarez. Y un segundo caso tiene que ver con una trama develada el 20 de noviembre del año 2018, representantes de la empresa Bioca, ubicada en Puerto Ordaz, también vean ustedes en el Estado de Bolívar, denunciaron en la Fiscalía Superior de Bolívar el robo de 28 vigas principales equivalentes a 493,2 toneladas de acero y 274 vigas de atado equivalentes a 249,8 toneladas de acero. Estas vigas estaban destinadas, vean ustedes, a la construcción del viaducto Tacagua 2 de la autopista Caracas-La Guaira. La expertisa realizada del material robado arrojó que estaba valorada una cifra cercana al millón 600 mil dólares. Tras labores de investigación entre este Ministerio Público y el 6CPC, se logró detener a seis personas involucradas tanto en el robo como en la comercialización ilegal de este material. De las 143 toneladas sustraídas a la fecha, se han recuperado aproximadamente 167 toneladas. Y los seis involucrados se les han imputado los delitos de tráfico y comercio ilícito de material estratégico, hurto calificado y asociación para delinquir. Ya para concluir, puedo decirles que existen grupos delictivos que se dedican exclusivamente al robo de material estratégico y se lo venden a empresas que aunque están legalmente constituidas, y estas son tan delincuentes, obviamente, como las bandas organizadas, vean ustedes, a pesar de que están legalmente constituidas para trabajar con este tipo de materiales, cometen el delito de comprar estos materiales robados. Por lo tanto, igual contra ellos irá todo el peso del Estado venezolano. Obviamente que ambos producen graves daños y serán severamente castigados, puesto que afectan, como dije inicialmente, la vida de grandes conglomerados en nuestra sociedad que merecen respuesta, obviamente, y la estamos dando con mucho esfuerzo, a pesar de las limitaciones, de los obstáculos, este Ministerio Público siempre va detectando el fenómeno del delito, cómo va escalando, esta es una nueva modalidad que ha aparecido desde hace unos años acá de delincuencia organizada, que merece todo el peso de la ley, repito, porque no es solamente que está robando material estratégico y vendiéndolo de manera ilícita en millones de dólares dentro y fuera del país, sino que están afectando, repito, servicios básicos como el agua, la luz y la que debería estar Gracias.